Muy buenas flauteros y flauteras, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un cacharrito que yo creo que os va a gustar. Os dejo con la intro y empezamos. Hace ya años, cuando empecé con el canal de YouTube e hice uno de mis primeros, alguno de mis primeros vídeos, os traje un aparatito que gustó mucho y que, bueno, resultaba muy interesante por la historia que tenía, por lo que hacía. Resulta que era un reloj metrónomo y que vibraba. Así que, bueno, me pareció una cosa muy curiosa y os la quise traer al canal. Hoy tengo la evolución de ese producto, de ese reloj y es este cacharrito que se llama Soundbrener Core. Y nada, es una nueva evolución que han hecho la gente de Soundbrener y hoy lo tenemos aquí en el canal para abrirlo. Haré próximamente una review en el canal, así que nada, os animo a que os suscribáis, a que le deis a like para que a mí me anime y os prepare un vídeo chulo para que veáis realmente cómo funciona. Hoy lo vamos a abrir. Si queréis conocer cómo funcionaba el Soundbrener Pulse, que era el anterior, os dejo por aquí arriba un link al vídeo. No os asustéis, el vídeo es mucho peor de los que hago ahora, que todavía son malos, pero el vídeo era muy cutre. Pero bueno, ahí tenéis un poco la información de cómo era, qué es lo que hacía. Vamos a abrir todo esto. Todavía no lo he abierto desde que me llegó. He tenido la paciencia de estar unos días sin abrirlo. Así que nada, ya tal y como pone en la caja, podemos ver que tiene el metrónomo que vibra en la muñeca, afinador de contacto, veremos a ver en la review si realmente sirve para afinar nuestra flauta, es probable que no, no lo sé, medidor de decibelios y es smartwatch también. Así que bueno, ya vemos que han dado un salto de calidad. Muchas de las cosas que la gente pedía cuando sacaron el Soundbrener Pulse, la versión anterior, eran muchas de estas cosas que ahora han incluido en el reloj nuevo. Así que nada, yo creo que puede estar muy interesante. Vamos a empezar abriendo la caja a ver qué es lo que nos encontramos. Bueno, no hay mucho más. Diseñado para músicos por Soundbrener, ¿vale? A ver cómo se abre esto. Ah, mira, tiene aquí una tirita. Ah, vale, está aquí pegado. Bueno, aquí lo tenemos. Pinta, es más pequeño, ¿eh? Es más pequeño que el Soundbrener Pulse. Voy a empezar por el principio. Aquí viene una pequeña cajita, que no sé qué trae. Bueno, sí, el manual en inglés, una pegatina, pegatinas adhesivas para el afinador, lo cual quizá en la flauta pues sea un poco complicado, y un poquito de publicidad. Bueno, ya vemos que aquí viene todo lo que contiene la caja, las correas, todo, todo. Vamos a ir por pasos. En primer lugar, pues bueno, el corazón, ¿no? Digamos, del Soundbrener. Es, digamos que es el epicentro de todo. Esto es lo que hace todo, lo que vibra, lo que enseña la hora, lo que hace todo, ¿vale? Luego lo encenderemos para que veamos cómo funciona. Aquí tenemos la correa. En este caso es de plástico, ¿vale? Hay una versión que tiene correa de cuero, por si a alguien le interesa. Creo que lo podéis ver en su página web. Ah, el cargador. Mira, muy chulo además este color verde, pero el cargador, mira, parece de pin. Es un cargador de pin que, bueno, pinta que puede ser más cómodo que el anterior, porque la versión anterior había que enchufarlo, era un lío. Esto, no sé qué es. Ah, unos taponcitos. Mira, qué bueno. Unos taponcitos. Bueno, recuerdo que también en el canal hay un vídeo que funcionó muy bien y que a la gente le gustó mucho, que era probando los Alpine Music Safe Pro. Os dejo por aquí también arriba el link, porque, bueno, yo son los tapones que utilizo para estudiar flautín, por ejemplo, y son los tapones bastante económicos y que funcionan bastante bien. Así que nada, os animo a que os paséis por el vídeo. También un vídeo un poco antiguo, pero bueno, muy útil. Siguiente cosa que encontramos en la caja, un imáncito, que esto sí que es para ponerlo junto con las pegatinas que venían al principio. Esto es para poner el corazón, digamos, del Soundbrener pegado. ¿Veis? Se pega. Es para hacer el contacto y afinar, y poder afinar el instrumento. Y por último, correas. ¿Vale? Como ya os enseñé aquella vez con el Soundbrener Pulse, hay opciones para ponérselo en el brazo, para ponérselo en el pecho, en la pierna, ¿vale? Donde mejor nos venga. Hay que pensar que esto está ideado para gente de cualquier instrumento, no sólo para flautistas, que quizá para nosotros lo más cómodo es ponérnoslo en la muñeca, pero quizá para una persona que toca la percusión, o que toca una guitarra, o que toca un instrumento de cuerda, o lo que sea, pues puede ser más cómodo, qué sé yo, ponerlo en la pierna, ¿vale? Esto es todo lo que viene en la caja, no viene nada más. La verdad es que el paquete se lo han currado, o sea, la caja está mucho más currada que la versión anterior, entonces hay que decirlo. Y nada, vamos a probar ahora a encender. Voy a simplemente a poner el corazón, digamos, del Soundbrener en la correa. Mira, pues, joli, la verdad es que va imantado y va muy bien, ¿eh? O sea, se junta muy bien. Veamos a ver qué hay que hacer ahora para encenderlo. Hace mucho que no utilizo un cacharro de estos. Bueno, vamos a hacer el techo. No es el techo. Bueno, vamos a probar el techo, ¿qué tal? Pues parece que no se enciende, maricarme. No es el techo. Gracias por ver el video.